Buenos días, buenos días amigos de Consultando con Ana Simó, bienvenidos a nuestro programa. Gracias como siempre por la fidelidad, por encender el televisor y conectar con nosotros a través del canal 37 y también a través de la emisora de radio 92.5 FM y 89.7 FM para todo el país. Para nosotros es un placer que ustedes sintonicen, escuchen, recomienden este programa. En el día de hoy, en un ratito, me acompaña Lacey Cabrera. Lacey es psicóloga infantil, trabaja educación inclusiva con los expertos de la sede infantil del Centro Vida y Familia y vamos a hablar sobre la depresión en los niños y en los adolescentes. Me parece un tema maravilloso. Eso será en un ratito. Antes, quiero mostrarles las imágenes, muchachos, de lo que fue ayer la charla de la doctora Nacimos la Sirena. Nos quedó chiquito, Lacey, el espacio. Tú vas a ver ahora mismo, ven a ver, Lacey. Ay, Dios santo, cuánta gente. Estábamos como en cariño porque estábamos juntitos todos ahí. Miren cuánta gente, fue muchísima gente. Miren a la doctora que linda estaba con su ropa de Camila. Muy, pero muy bonita. La gente quedó encantada. En el ascensor la gente venía hablando de lo maravilloso que fue la charla. Ay, qué bueno que muchas mujeres hasta lloraron, Lacey. Imagínate, con esas preguntas que había. Mira cuánta gente. Qué bueno que el dominicano esté dispuesto a escuchar las recomendaciones de la psicóloga y a buscar ayuda. Eso es súper importante. Muchísimas gracias, mi gente, quienes estuvieron por allá. Yo sí estuve allá, pero estuve en una esquinita, escondidita. Saludé a algunas personas. Todo nuestro equipo estuvo por allá apoyando a la doctora y gracias, muchísimas gracias. No sé si la doctora tiene una próxima actividad en Santo Domingo, pero sí la tiene en Orlando el próximo viernes en el Crow Wing Plaza de Orlando, Florida. En un ratito voy a dar los números para que la gente que esté cercano por ahí pueda pasar. Pero ya vamos a iniciar el tema del día de hoy junto a la psicóloga Lacey Cabrera, depresión infantil y en los adolescentes. Lacey, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Lacey, ¿los adolescentes y los niños se deprimen? Sí, la verdad es que es una situación con la que estamos trabajando muchísimo en la psicoeducación. Muchos adultos suelen creer o pensar que los niños y los adolescentes no atraviesan por episodios depresivos. Y realmente quiero decirles que las cifras de depresión infantil-juvenil cada día están en crecimiento. Y esto es algo un poco alarmante en vista de que muchas veces se entiende que al no ser natural o al no existir o darse de esa manera, sino que se experimente solo en edades adultas, muchos padres y muchas madres tienden a no buscar ayuda cuando realmente es necesario. Bien, entonces de alguna forma se ha ido normalizando esa sintomatología que no es normal, que no es saludable para el niño o para la niña, o en muchos casos los adolescentes, entonces no se busca ayuda. Parte de ese desconocimiento viene dado porque se tiene un concepto inadecuado de que hay depresión, entonces es un síntoma de locura, como comúnmente lo llaman. Y no, señores, miren, para ser muy honesta, la depresión es un trastorno psicológico y que es una enfermedad. Por lo tanto, no tenemos que sentirnos avergonzados de que en nuestra familia exista algún niño o algún adolescente, o en muchos casos un familiar directo puede ser una madre, un padre, o puede ser muchas veces parte de la familia extendida. La depresión simplemente es una enfermedad que puede ser tratada con psicoterapia o con tratamiento farmacológico dependiendo de su gravedad. Ok. Lacey, pero cuando tú mencionas tratamiento farmacológico en un niño, mucha gente puede asustarse, va a decir, ¿cómo voy a medicar a mi hijo desde pequeño? Y generalmente se niegan a hacerlo, ¿verdad? Sí, es parte del mismo desconocimiento y por eso estamos trabajando muy duro para hacer llegar la información de la forma más sencilla y más honesta posible. Parte del tratamiento farmacológico viene dado cuando los síntomas son de moderado a grave, entonces es tal cual como se trata una neumonía. Al ser una enfermedad requiere de un tratamiento, ¿qué ocurre con la depresión? La depresión actúa directamente sobre el organismo, entonces van generando cambios en las estructuras cerebrales. Entonces, existe algo que se llama neurotransmisores, que son los encargados de transmitir la información y cuando hay un cuadro depresivo, esa información no es tan efectiva. Por lo tanto, la respuesta orgánica es totalmente impactada o de alguna forma modificada por estas características. Entonces, muchas veces solemos pensar, bueno, es que si lo medica tiene efectos secundarios. Los médicos, en este caso el área de psiquiatría infantil y juvenil, van a explicarle exactamente cuáles son las alternativas que tienen los posibles tratamientos. Y muchas veces en el caso de los adolescentes se les puede explicar cuáles son las opciones de tratamiento y de allí partir a cuál es la medicación que se considere más conveniente. Muchas veces, y es bastante normal, los primeros tratamientos generan cambios que chocan al organismo o que son muy fuertes. Por lo tanto, se tiene un primer tratamiento, se prueba si la dosis es conveniente, si no genera efectos secundarios significativos, si el cuerpo lo sintetiza de manera adecuada. Y entonces, en caso de no ser así, debe ser reportado o por el adolescente o los padres deben estar atentos a esos cambios importantes que se dan en el niño o en la niña y así reportarlo al médico tratante. Ok. Lacey, para entender sobre la depresión en los niños y los adolescentes, ¿puedes hablarme de los síntomas? Porque uno dirá, los niños no tienen tantos problemas como uno, es decir, no han estado en relaciones amorosas que te han llevado a la depresión. Es decir, ¿cómo entendemos que un niño sufre depresión y cuáles son los síntomas para poder por lo menos acercarnos y llevarlo al especialista correcto? Bien. Uno de los síntomas más significativos es que hay un cambio en el estado de ánimo. Pasa a ser de un niño muy tranquilo a un niño más irritable o de un niño activo a perder actividad, a desinteresarse por lo que antes le gustaba o le causaba placer. Tiende a no importarle las recompensas, a no tener motivación al logro, a percibirse de manera inadecuada. Por ejemplo, verbaliza no ser tan inteligente, no ser tan capaz, que sus compañeros son mejor, que no se ve tan bien, que es un poquito fea, que es un poquito feo. Y el estado de ánimo se mantiene en baja, hay una disminución significativa del estado de ánimo y no es durante un día, dos días o una semana. Hay que tener claro que muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos a experimentar cambios del estado de ánimo. Sin embargo, ¿en qué varía? En la temporalidad. Entre cuatro y seis meses que se mantengan los síntomas, que no veamos que encuentra salida, que duerme mucho o que duerme poco, que tiene interrupción constante a las horas de dormir. Son cambios que pueden evidenciarse y que hay que observar con mucho detenimiento. Por lo general, se normaliza esos síntomas y dicen, ay, es que él es así, él a veces cambia de estado de ánimo. No, él es así, siempre anda enojado. No, él es muy gruñón. No, realmente no hay que minimizar ni restarle valor a estas manifestaciones o a estos síntomas. Entonces, son pequeñas señales que te van enviando, pero que tú puedes notar que hay una diferencia, por ejemplo, en quién era el niño antes y quién es el niño que estamos viendo ahora. Entonces, los síntomas son muchas veces fáciles de percibir, pero otras no. Entonces, pasa a ser a un niño muy jocoso, a un niño llamar mucho la atención y esto también nos está dando un signo o una señal de un cambio importante. Excelente. Excelente. Lacey, vamos a una pausa. Vamos a conectar con una información importante que nos tienen en CDN Canal 37, el canal de las noticias. Vamos a seguir en vivo a través de Facebook a toda la gente que está interesada en escuchar el tema de la depresión infantil. Solo conéctese al fanpage Anasimo y van a poder seguir disfrutando de este programa.